Cordial salud para los televidentes y para ustedes en estudio. Las auditorías que realizó la Contraloría General de la República reflejó que 30 de los 32 departamentos no están llevando un registro, un control determinado de la inversión que se está realizando con los recursos del Sistema General de Regalías. Los ciudadanos no saben si tienen una escuela, si tienen una carretera, o sea, no se están registrando. A la larga, digamos que lo más valioso y casi que podríamos compararlo con la contabilidad de la casa, si yo compro un carro y lo registro como gasto, pues no tengo carro. Estoy llevando todo como un gasto, como un gasto, y al final no estoy capitalizando nada, no estoy construyendo mi patrimonio. Eso mismo pasa con las regiones. Aquí no se está construyendo el patrimonio de las regiones, se está deteriorando, por el contrario, se está volviendo gasto.